Sí, muy buenos días. Bueno, quiero aclarar, soy Rosario, no Rosales. Rosario, Rosario, dije de igual. Rosario, Juan Rosario Mazzones hoy. Sí. Bueno, mire, la verdad es que tranquilo, allá de todas las cosas, ¿no es cierto? Estamos sabiendo que es un año político y están usando todo argumento para querer embargar mi imagen. Así que, bueno, mire, la verdad es cierto, yo tengo una finca en la Ramada y ahí tengo mi casa, ahí tengo una casa, ¿no es cierto? Que es amplio, donde tiene un patio bastante grande y siempre, ¿no es cierto?, la estoy prestando a la casa, me pide la gente para hacer casamiento, para hacer fiesta de 15, algunos despiden el año, en este caso despiden el año los remiseros del bordo, yo estaba participando y yo estaba con mi señora, habíamos comido el asado, todos estábamos ya en la sobremesa conversando con los remiseros de distintos temas y bueno, llegó un remiseros del bordo, que la verdad yo no lo conocía, Valdez, con su novia y tres chicas, ¿no es cierto? Bueno, accedieron, llevaron carne, así que ahí se puso la carne en la barrilla, comieron, después hacía un calor bárbaro, entonces yo estaba con el dorso menudo, como que estoy en la foto, le había sacado la camisa, pero sí estaba con el pantalón. Pero, Intendente, las chicas no se la ven más, se la ven ropa interior. Bueno, yo le estoy hablando de mi persona. Pero usted está al lado de las chicas, ¿eh? Bueno, déjame que lo explique, pues, si no directamente no le veis la nota. Pero eso queda, si usted quiere... A ver, Intendente, si usted quiere cortar, está en todo su derecho, haga lo que quiera, ¿eh? Usted es grande, ya vemos que la fiesta las hace, haga lo que quiera, ¿eh? No hay problema. Bueno, pero entonces déjeme hablar o usted va a hablar en cuenta a mi hija. No, yo voy a preguntarle, si le molesta que le pregunte, corte, no hay ningún problema. Pero después de que yo le explique y después te hagamos todas las preguntas que usted quiera. Bueno, explique, explique, explique. Miren, llegaste a mi ciego, ¿no es cierto?, con la novia y tres chicas, comieron una sábado y me dicen, ¿podemos bañarse las piletas? Yo tengo la casa y tengo una pileta grande. Sí. Hacía un calor. Sí, no hay ningún problema, vaya y vaya. Se fueron a bañar mientras nosotros íbamos a comer Santa, mi señora, ahí con nosotros. Se fueron a bañar. La casa estaba abierta, la puerta de la casa estaba abierta porque nosotros entrábamos también a sacar la bebida del freezer, ¿no es cierto?, y acarriábamos para el lado después. Entonces, en el momento dado se ve que las chicas entraron a mi casa, se fueron a sacar fotos en el jacuzzi y todo. Cuando yo fui a sacar bebida, las chicas me dicen, ¿podemos sacarse una foto con usted? Yo accedí a sacar la foto porque no es como dicen fiesta negra, yo no la estoy manoseando a las chicas, no la estoy besando. ¿Intendente? No hay ningún escándalo. Intendente, buenos días. Soledad Largui, lo saluda. Una pregunta, ¿son menores de edad? No sé, yo a las chicas no las conozco, no sé ni cómo se llama. Está bien, pero usted invita a mujeres... Perdón, perdón, perdón. Perdón, usted invita a una fiesta, asado, fiesta de remisero, pileta a su casa, a mujeres, me imagino, que le interesará saber si las personas que estaban en ropa interior, en su dormitorio, en su jacuzzi, son menores de edad o mayores de edad. No, 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 mire, vea, yo la verdad, accedieron, ellos fueron con el remisero, me pidieron bañarse, yo no traigo... No le parecía un dato importante si eran menores de edad, las mujeres en ropa interior en su casa. Ahora, intento que... No le parecía importante. ¿Le pidieron bañarse dónde? En la pileta, yo tengo una pileta grande a la parte de la casa. No, pues están en el jacuzzi en la foto, no hay fotos en la pileta. Ellas se fueron a bañarse a la pileta, al momento dado se ve que entraba a la casa, porque las puertas estaban abiertas, y se fueron a sacar fotos en el jacuzzi. Después se hacían fotos en la casa. Subieron al... Estas chicas, y capaz que inocentemente subieron al Facebook, ahora van a aclarar a las chicas, porque van a salir por el canal local, y van a salir por el canal... Y ese canal va a mandar la nota al canal 9 de Salta. ¿Y usted cómo sabe que van a salir? No hay ninguna fiesta, nada. ¿Usted cómo sabe que van a salir a aclarar? ¿Cómo sabe esto de antemano? A las chicas a las 9 de la mañana, viene la chica a aclarar a Toretta, y van a aclarar también a los remiseros. Bueno, pero entonces usted las conoce, si sabe que van a salir a aclarar, quiere decir que las conoce. No, yo no las conozco. Yo le abrí a los remiseros en qué despelote me metieron, entonces los remiseros fueron a buscar a las chicas, y ahora van a salir por el canal. Aclarar que no hay ninguna fiesta negra... ¿Y los remiseros no le dijeron si eran menores? No, a mí no me dijeron nada. Cayó el muchacho con la... Lo que sí me entero ahora es que hay dos chicas que son mamás. Está bien, que sean mamás no significa el peligro. A ver, la pregunta que usted no hizo en su momento, y que en realidad es un dato significativo, porque marca la ilegalidad o la legalidad del hecho, es si son menores de edad. No lo sé. ¿No le interesó saberlo? No, no lo sé. Pará, si entran aquí, que yo qué sé, si son menores de edad o no son menores de edad. Es importantísimo. Para cualquier ciudadano, ni hablar para usted que es intendente. Es importantísimo. ¿Por qué en ninguna foto está su esposa? ¿Cómo? En ninguna foto está su esposa, está solamente usted. Porque mi esposa estaba afuera con el remisero, ahí estaba mi esposa. ¿Y no le pareció prudente que vaya su esposa a pedirle que se vistan? Pero aparte, no hay ninguna otra foto con remiseros. A ver, lo único que se ve en las fotos es usted, semidesnudo, porque no se ve la parte de abajo, pero con una chica, y después se ven todas chicas, no se ven ni remiseros ni su esposa. Es raro también. A ti en la mes. Esto es pasario porque esto es la parte de Facebook, la misma chica. Y la ha ganado alguna y la ha empezado a distribuir por todos lados. Pero usted, intendente, comprende que el problema no es que esto se difunda, sino que haya pasado. Que mujeres estén en ropa interior, en su dormitorio, en su jacuzón. Tengo que firmar todo y publicarla todo por el diario. ¿Cómo? Que ahora yo... Policia, que está solamente la chica con la foto mía. Que ahora que yo tengo una fiesta en mi casa, voy a tener que firmarla y publicarla por el diario. A ver, no nos crea tan inocentes. Entonces, están mujeres en ropa interior, en su jacuzzi y en su dormitorio, por supuesto que no vamos a pensar que es un cumpleaños, que es una fiesta infantil. Hay mujeres que están semidesnudas en su casa. Bueno, si ustedes lo interpretan así, es así. No, pero es que no lo interpretamos nosotros así. Están las fotos. Justamente, pues las fotos las están interpretando así. Pero las fotos son clarísimas, intendente. Están mujeres en ropa interior en su casa. Son clarísimas, está así que ropa interior, pero no... Y usted está desnudo, y usted está sonriendo a cámara. Abrazado a una chica en corpiño. Porque me pidió que sacase una foto con el intendente. Sí, y no sabe si son menores. No, no sabe si a la chica ni la estoy besando ni nada. No, está abrazando a una chica. Usted, por lo que se ve desnudo, será semidesnudo o no, la foto está de la cintura para arriba, la chica está en ropa interior, no sabe si es menor. Ahí, lo único que aparece en la foto son chicas, y usted no aparece en el remisero ni en su esposa. Digo, es rara la situación. La verdad va a ser difícil que lo explique, ¿no? Lo está firmado en todas las fiestas. Yo estaba haciendo las fiestas al aire libre porque hace un calor tremendo. A ver, y intendente, si estas chicas son menores de edad, ¿qué es lo que tiene usted para decir a su municipio, a Ni hablar, y a todo el país? Si son menores de edad... No sé si son menores de edad, pero si son menores de edad, no tengo nada, digamos, no tengo, digamos, ¿cómo le puedo decir? No veo nada malo. ¿No ve nada malo que menores de edad estén en ropa interior en su casa y que usted esté abrazado a una menor de edad en corpiño? ¿Usted conoce la ley? Mire, sí, conozco la ley. Aparte, le digo una cosa. Yo no soy el tipo que me agranda, porque si, intendente, se hace fila a todo el mundo, a mí cuando me piden sacarse la foto, yo hacerlo a todo el mundo en la calle o donde fuera. Intendente, ¿está con su esposa ahí? ¿Podemos hablar con ella? No, 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 estoy en el despacho de la municipal. Estoy con la vecina que me viene a visitar. Ah, bueno. Y a pedirme alguna ayuda. Mayor la vecina también, imaginamos. ¿Vestida la vecina o desnuda también? ¿Quién es el intendente del bordo? ¿Quién es que le dé con ella? ¿Para qué opine quién es el intendente del bordo? No, 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 nos encantaría hablar con su esposa en todo caso. Acá está la chica, está la señora, señorita, que ha su entendido. No, nos encantaría saber si las chicas son menores de edad o mayores de edad, porque eso es lo que marca, si lo que ocurrió es legal o es ilegal. Le digo que la verdad que mujeres en ropa interior, en la casa de un intendente, y que el intendente diga, yo no me agrando y me saco una foto, a mí me parece, la verdad que una locura total. Una locura total. ¿Y que a usted no le haya parecido importante preguntar si son menores o mayores de edad, intendente? Mire, señora, yo no puedo estar preguntando. Sí, debe preguntar. Pero, intendente, es su casa, usted no puede, primero no debería dejar entrar a gente que no conoce, y segundo, ¿cómo no va a preguntar? Todos los remiseros que estaban con amigos, aparte de ser amigos, son conocidos. No, pero si usted dijo que el que llegó no lo conocía. No, la verdad que no lo conocía. ¿Y para qué lo descontrar si no lo conocía? El remisero del Moro está habilitado por la mujer española. Pero llega un remisero que usted no conoce, con tres chicas que no saben si son menores, y usted los deja entrar a su casa, las chicas piden de bañarse, se quedan en ropa interior porque ni siquiera traje de baño, se sacan una foto en el jacuzzi, usted está abrazado desnudo con ella, y a usted todo esto le parece normal. Es, la verdad que es increíble. Bueno, si usted lo piensa, si hace... Sí, por supuesto, por supuesto. Es una locura lo que usted... El argumento que está exponiendo realmente es una locura. Es un disparate. Bueno, veremos qué dice la justicia. Bueno. Gracias, Intendente.